¿Cree que debe haber una mesa de diálogo, una charla entre Chubut Somos Todos y el PJ? Yo creo que las circunstancias ameritan un diálogo permanente con los partidos de oposición, de la gestión de gobierno, con los sindicatos y los gremios, me parece que es muy acertado, y con otras entidades de la sociedad civil también, porque la situación es muy preocupante. Se está hablando, por lo menos hoy, de dos partidos justicialistas, un partido justicialista oficial que parece tener el sello de la estructura, y un peronismo que no está contenido dentro de esa estructura. ¿Cómo ve usted este esquema? Va a haber que tomar una definición a nivel dirigencial, porque la gente, el militante común, aquel que no es dirigente pero tiene sus sentimientos, dice, che, déjense de joder, tienen que juntarse y unirse, que después es las diferencias que hay entre los dirigentes son las que a veces no permiten hacerlo, ¿no? Pero lo ideal sería hacerlo. Bueno, y la conducción parece decidir avanzar en las sanciones, ¿no? Contra Macarty... Son declaraciones por ahí personales que me parece que no las hacen en el marco de una discusión más amplia dentro del propio partido justicialista, ¿no? ¿Usted este ya no forma parte, digamos, del partido oficial? No estoy, no estoy. ¿Va a seguir el Chubut Somos Todos? Y bueno, depende de lo que nos depare el futuro. ¿Puede ser la pata peronista o...? Puede ser, yo auspicio eso, ideológicamente auspicio eso. Después hay que ver si la mayoría de los dirigentes comparten esta idea y avanza en el mismo sentido, ¿no? ¿Duda de seguir el Chubut Somos Todos? No, 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 yo sigo el Chubut Somos Todos. Lo que se puede es trabajar sobre la conformación de alguna propuesta al 2019. Por eso hablo de lo ideológico.